Cuando te vi No sé qué piensas tú de mí Que si estoy loca o me amas tú también Yo solo sé que te adoro con el alma Y mientras viva te adoraré Cuando te vi Me enamoré de ti Sin pensar Si eras libre para amar Te di mi alma Te di todo mi amor Y ahora vivo esta gran ilusión No sé qué piensas tú de mí Que si estoy loca o me amas tú también Yo solo sé que te adoro con el alma Y mientras viva te adoraré No sé qué piensas tú de mí De que me amas tú también